hola bienvenidos a mi canal este estela artes y wire jewelry crafts este vamos a hacer una pulsera es cola de de dragón el punto entonces vamos a medir ya tengo aquí unas hechas como pueden ver hay mucha variedad de de piedras entonces este todas quedan bien bonitas son bien fáciles y muy muy elegantes vamos a medir este el alambre lo que necesitamos son unas pinzas una en 6 del redondo y esto también porque de aquí tiene la medida para hacerle la agarradera puede que necesitamos esto también entonces está plana y una lo que tengan en mano una una regla o ya sea algo de medir con centímetros aquí voy a medir 15 centímetros en mi alambre y aquí de este de este proceso le vamos a hacer con estas estas pinzas le vamos a hacer 18 que va a quedar así tiene que quedar en 8 así entonces este de aquí este va para acá que quede abajo y el otro va a ir encima así más o menos que quede así así donde ya puse todas las piedritas puse 35 de una medida normal para una muñeca que es muy delgada entonces te vamos a agarrar la bolita que así y la vamos a enrollar así para acá hacia aquí y la íbamos a agarrar así es la otra bolita pero está en vez de hacerle la vuelta así se la vamos a hacer al revés y pasamos el alambre por este lado y así va a ir quedando entonces así uno para afuera uno para adentro las las bolas son número 8 las piedras son número 8 entonces te puedes hacerlas en cristales o o como el tamaño que tú quieras queda muy bonito de este estilo una para adentro una para afuera y se lleva el patrón y esto este es cola de la de dragón voy a pasarlas aquí para hacerlas más rápido espero que me puedan ver nada más dándole la vuelta ahora la gente se heredera y 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 Se baja la piedra, se circula, se baja la piedra y hacia afuera, uno hacia adentro y uno hacia afuera, así como pueden ver me va quedando. Este es un poco duro el alambre, pero es por lo mismo porque no tiene sostenimiento de otra cosa más que el alambre y las piedritas para que se sostengan al mismo tiempo que las vas poniendo alrededor. Hacia afuera, hacia adentro. Hacia afuera, hacia adentro. Aquí en este tutorial te voy a enseñar cómo hacer su adorno para cerrarlo. Es bien fácil, no tiene mucha dificultad. Voy a tratar de terminarla al mismo tiempo. Espero que les guste, este diseño es muy bonito y en diferentes colores pues queda muy bonita la pulsera. Este, yo no sé hacer las cosas, pero como dice el dicho, este, nadie te tiene que imponer hasta que no intentes. Si no intentas, no vas a ver si vas a poder hacerlo. Y pues si yo puedo, tú puedes. Todo es fácil, no es nada difícil. Aquí ya se me terminó el alambre, pensé medirlo bien, pero no. Bueno, ok. Estas dos bolitas se las puse. Ok. Ok, aquí supuestamente le tenía que haber dejado 15 centímetros como acá, pero eso no importa. Entonces este, ya de aquí, no vamos a tener que cortar nada. Este, lo vamos a pasar por aquí, para que quede bien amarrado, hacia atrás de aquí, del diseño. A ver, espera un momentito. Hace atrás de aquí. Tienes que agarrarlo bien porque está un poco duro el alambre y sí es un poquito muy forzado. Pero, nada dificultoso. Entonces aquí, agarras esto acá, lo jalas, y ya es todo. Acomodar aquí que se me salió. Como te digo, pues, pues, ah, nadie te tiene que decir que no sabes hasta que no intentes. Acomodarlo aquí ya. Ok. Y esta va a ser la agarradera, el ganchito. Bueno, así va a quedar. Me quedó un poco corta, pero eso no importa. Ya de aquí, de este lado, vamos a tener que juntar estas dos de aquí. Para poder amarrarlo. Yo lo que hago es, lo junto aquí con la pinza. Le doy la vuelta, hacia aquí. Y como está grueso el alambre, ya nomás aprietas aquí, ya queda forzado. Eso es todo. Y aquí, agarramos la pinza que tiene seis en uno, que es esta. Lo voy a hacer aquí en lo más grande. Como quedó un poquito pequeña la de esta de acá. Le damos una vueltita. Entonces, aquí le vamos a hacer un adorno. Con estas mismas pinzas que tengo aquí, planas. Eso es un bien fácil de hacer el caracol. Ya que está aquí así, se le da vuelta. No importa cómo quede, si así es el diseño, así medio redondo. Si lo quieres hacer redondo, tienes que ir a hacer un poquito más despacio. Pero a mí me gusta que quede un poco en regular. Se ve más bonito. Ahí está. Y así está nuestra pulsera. Y queda muy bonita. Espero que la puedan intentar hacerla. Este, con mi video puedes retrasarlo un poquito para que puedas ver. Déjame hablarte un poquito de lo que vas a necesitar. Alambre del 18. Aquí mismo tenía apuntado lo que ocupaba. Alambre del 18. Ya sea en color oro. O en color plata. O pobre. Sí, este lo puedes agarrar en esta marca de BitSmith. Y pues este es 22, pero el couch es 18. El que tengo. Y es, lo puedes hacer con el 16, pero te recomiendo que lo hagas con el 18. Que es un poquito más blandito para que no te lastimes tus manos. Hay muchas diferentes maneras de hacerlo. Aquí voy a ir poniéndolas para que las vayas viendo, poniéndolas. Este, muy bonitas. Color cobre. Están en color cobre y con las piedras quedan muy bonitas. El anaranjado. Estira. Como puedes ver. No se deshace. El amarillo. Muy bonita. El rosado. Color luna. Anaranjado color luna. Y el rosado. Muy bonitas. Entonces, este. Así está la pulsera. Espero que te guste. Muy bonito el diseño. Es cola de dragón. Espero que la intentes hacer. Y pues no es necesario. No es mucho porque es alambre 18. Ya sea en cualquier tamaño de la piedrita. Yo la agarré 8. Y la. Esta. 6 en 1. La plana. Para enrollar. Y cortar el alambre. Y para hacer nuestro. Nuestro agarradera. Bueno. Necesitas una regla. O una. Una para medir. Ya sea una de estas. Aquí tengo yo los sizes de las piedritas. Esta también. De 15 centímetros. Es más bien. Porque está muy pequeña. Bueno. Muchísimas gracias. Espero que te suscribas. Y espero que te guste mi video. Este. Voy a estar subiendo. De a poquito. Porque estoy un poco enferma. Ahorita. He estado pasando un poco mal. Pero. Todo está bien. Gracias a Dios. Y les deseo un bonito día. Una buena noche. O tardes. Lo que sea para ustedes. Cuando veas este video. Muchísimas gracias. Espero que te suscribas. Que te guste mi video. Dale. Like it. Y pues comenta. No sé. Este. Algo más. Que quieras saber.